La luna vino a la fragua Y enseña lúbrica y pura Sus héroes de duro estaño Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Collares y anillos blancos Niño déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán suable yunque Con los ojillos cerrados El jinete se acercaba Tocando el tambor del llano Dentro de la fragua El niño tiene los ojos cerrados Huye luna, luna, luna Que ya siento sus caballos Niño déjame no pises Mi blanco oral, mi donador Como canta la zumaya Ay, como canta en el árbol Por el cielo va la luna Con un niño de la mano Dentro de la fragua Dentro de la fragua lloran Dando gritos los gitanos El aire la vela, vela El aire la está velando Huye luna, luna, luna Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Collares y anillos blancos Harían con tu corazón Collares y anillos blancos La luna vino a la fragua Con su polisón Con su polisón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando Como canta la zumaya Ay, como canta en el árbol Por el cielo va la luna Con un niño de la mano Cuarentena ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!